Raúl, Raúl, esa cervecita, eso, y otra canción hermosa, que hace suspirar, otro éxito maravilloso que hace llorar, con Gerda Ribera, eso Despreciando por la que quise, maldicito porque la amé, ya me voy de este lugar, en buscarte otro amor, que mira que el sol va a alumbrar, para ti como para mi Y la vida continuará, donde estas, donde estoy yo Salud, la familia con Nori Sosa, Trisasto Pauca, donde esta la madrina Floriana Dextre, Pedro Zulca Despreciando por la que quise, maldicito porque la amé, ya me voy de este lugar, en buscarte otro amor Si tu te vas, vete mujer Pero llorarás, sufrirás Si te vas, salud Lucía Lucía, Lucía, Madeleine Y donde esta la dulcecita Mariano y María Chuchy Dulce Mariano y María Chucho Recuerdos Mariano y María Chucho Mariano y María Chucho Mariano y María Chucho Mariano y María Chucho Macra ¡Eso! ¡Víctor! ¡Con cariño y amor! ¡Rocío, Rocío, Rocío! ¡Rapael Buenacero, no lo está! ¡Lavandería Mercurio! ¡Salud! ¡Camisas salvajes! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Con camisas! ¡Salud! ¡Juanfero! ¡Se cansan! ¡Donado! ¡La mano hacia arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Es el sexto aniversario! ¡El mandor de la cuchara! ¡Edgar Ribera! ¡No! 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 ¡No!